Laura Sarabia es muy poderosa, regaña a viceministros y más, dice Jennifer Pedraza. La representante en la Cámara contó detalles poco conocidos sobre Sarabia, quien se ha convertido en la mujer más importante del gobierno, sin importar su cargo. Jefe de Gabinete, directora del Departamento de Prosperidad Social y ahora directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Esos son algunos de los cargos por los que ha pasado Laura Sarabia en el año y medio del gobierno de Petri. Pero la realidad es que ella es más que cualquier cargo y eso lo sabe la política colombiana. Fe de eso es lo que dijo la representante de la Cámara por el Partido de Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, quien, en charla con Eva Rey, contó algunos de los hechos que le han llamado la atención de Laura Sarabia. Yo estoy en la Comisión de Presupuestos y el presidente convocó a una reunión con los ponentes. Como yo soy la única de mi partido, yo estaba convocada a la reunión y, obviamente, Petro pues dijo lo que él concebía. Pero la persona que más habló en esa reunión fue Laura Sarabia. Es una mujer muy, muy poderosa en este gobierno. Incluso interrumpí al viceministro que estaba hablando, dijo Pedraza, secundando lo que se ha dicho antes. De hecho, la representante contó una de las anécdotas que vivió cerca de la investigada por las chuzadas a Mariel Vismesen. Esas diapositivas están mal. Esa no es la cifra que está pidiendo el presidente. Hágame el favor y la regla. Así recordó Jennifer sobre cómo le hablaba a los viceministros. Y aunque Laura Sarabia hasta ahora esté ganando un reconocimiento público por su trabajo en el gobierno, su experiencia política es de varios años. Pues antes trabajó muy de la mano con Armando Benedetti, uno de los políticos colombianos que más se mantenía en los últimos años y que ha reconocido por los actos con los que se ha perpetrado en las curules. En el Congreso también se especula que es una mujer muy poderosa. Yo he visto cómo le entran llamadas a Laura Sarabia, algunos congresistas de la plenaria de la Cámara en medio de la discusión, dijo Jennifer Pedraza.